y bien pues ya estamos aquí en su programa voces del planeta hoy tenemos un buen afluencia de personas en nuestra cabina como debe de ser porque luego estamos de a solapa y para solapa un pistol y ese soy yo para estar con todos ustedes delfino hernández cómo estás bueno pues nos están hablando aquí nuestros queridos amigos delfino y juanito hernández para que sepan los son de familia así que están dando tradicional saludo en usabi en un momento más nos van a decir de qué consta ese saludo pero pues nosotros continuamos aquí con el programa estamos muy contentos presentando a la licenciada adriana jiménez que también por aquí tenemos un invitado especial con nombre de artista jose jose ya últimamente debe de hablar más porque bueno pues vamos a entrar primero con la licenciada después vamos a presentar a nuestro otro invitado por supuesto que es ya ver el rené que en un momento más nos va a acompañar y nos va a platicar acerca de su trabajo político reciente así que pues primero vámonos de lleno con la licenciada adriana licenciada una cosa muy importante que me llama la atención en esta etapa de desarrollo humano que estamos rescatando pues en todos los sentidos la visión y la misión de mejorarnos como seres humanos hacer una mejor versión de sí mismo qué es lo más difícil que se ha encontrado sobre todo cuando en este caso va a comunidades como lo es oaxaca no porque porque oaxaca pues está lleno de de cultura de tradiciones pero sabemos que también tienen muy arraigadas las costumbres entonces qué tipo de problemas enfrentamos al viajar o encontrarnos con con gente de comunidad yo creo que en lo que más debe de trabajar estas personas y este tipo de comunidades es en la autoestima del ser humano yo he notado y bueno eso es algo a lo mejor un punto de vista muy personal gente que logra creer en sí misma y que logra ver de todo lo que son capaces han logrado hacer cosas maravillosas en su vida independientemente de donde estén y todo pero lo que pasa es que crecen con con una cultura donde muchas veces ellos mismos no se creen capaces de sobresalir en muchos aspectos de su vida y si bien lo ricos que son la cultura que tenemos las lenguas que tenemos las tradiciones que tenemos hablando un poco día de muertos no las estaciones que tenemos el clima sinceramente que somos ricos en muchísimas cosas tanto como personas como nuestra nación no si diéramos esto tendríamos mucho orgullo de compartirlo al mundo claro y si tú sabes una de las principales no sé si si problemáticas que hay es mucha gente que desea irse a otro a otros lugares así es y empiezan a perder un poquito las raíces porque no no están tan arraigadas sus raíces en méxico o a lo mejor en busca de unas oportunidades distintas que también es muy reconocido no pero que padre ir a otros lugares sabiendo que tu cultura es tan rica y que la puedes contagiar en otros lugares que no olvides de dónde vienes y que no olvides lo que puedes llegar a transmitirle a otras personas que no conocen de tu país no y eso eso hará crecer tu autoestima de una forma exponencial y te hará sentir muy valioso donde estás claro eso también va en función de saber tu identidad exacto tu identidad y pues me imagino que algo tiene que ver aquí jose jose porque está acompañando a la licenciada así que ahora sí vamos con el artistazo de jose jose claro de hecho lo que hago yo aquí trabajando al lado de la relación a la conciencia y con el doctor alejandro ariza y la licenciada a donde vamos siempre llevamos en alto el nombre de oaxaca porque porque pues yo soy originario de allá aunque no hable el idioma pero mis raíces están allá yo soy descendente de oaxaqueños yo soy también oaxaqueño y para mí es un orgullo y este y por eso quiero que vaya mucha gente de allá a conocerlo a conocer lo que lo que dice el doctor como ves Juanito uno de tus paisanos está también promoviendo el desarrollo humano así es y qué bueno porque este hace falta bueno Rubén Rubén José José es hijo de Rubén José Medina alias el chonoy que conocemos baloncesto de por vida se murió por el baloncesto un tanto pues pero físicamente muy bien vamos hasta que pues hubo un accidente hasta donde se crece de los juegos artificiales no se cuidó y miren se fue pero Rubén José José está aquí y qué bueno que no sé el grado de estudio lo que tienen es ayudante general o ayudante solo sin ser general porque ahí dice ayudante general no yo soy ciudadano común sin ser general mi capitán yo no pero bueno en qué cómo colaboras tu Rubéncito allá pues mira yo trato mal dicho ayudo en el apoyo de la licenciada en nuestra organización en la organización donde estamos este pues a veces hay que estar todos del mismo barco para que todo se nos salga más fácil todos hacemos de todo sí 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 bueno Rubén Rubén es de tilantongo porque miren dice ahorita lo veo así como sesgado eh descendiente de Oaxacaense sí pero de dónde vamos de tilantongo de la comunidad de dónde mi papá de la laguna grande y tu mamá de buena vista claro que sí me lo sé estamos abriendo ahí este camino los invito a que hablen fuerte cuando estén hablando hacia nuestro micrófono para que pues puedan escuchar bien nuestra voz en esta voz e imagen de este voces del planeta bueno le recordamos que estamos en triple w punto planeta dos mil trece punto tv es todos los jueves de seis a siete de la tarde nuestros invitados pues por ejemplo dentro de ocho días va a estar chimimoni salsas y moldes envasados así es que va a estar riquísimo va a estar de picoso dentro de ocho días aquí bueno pero vemos Gaby porque estamos dejando al Yabel sí claro por supuesto ahora sí ya vamos a poder entrar de lleno a platicarnos con nuestro a ver en un momento también regresamos por supuesto sí claro con la licenciada y pero vamos ahora con nuestro invitado Yabel René Guadarrama cómo estás Yabel nos escuchas hola buenas tardes y todo bien gracias a ver en dónde nos estás escuchando en qué parte del estado de México Yabel en Capulhuac estado de México Capulhuac rica barbacoa eh está cerca de Chapultepec en frente lo tienes no sí sí a un lado igual lupita más adelante y te sucio y hasta tenango sí muy bien pues bueno mientras vamos de lleno a platicar un poco con René vamos a hablarles un poco de su semblanza quiero comentarles que Yabel René Guadarrama es licenciado en educación media y optante al grado de maestro en educación superior por la escuela normal superior del estado de de México con estudios de especialización en ICEM y la UPN eh autor de vértice del abismo la hoja murmurante número 119 edición eh editorial perdón la tinta del que atrás en 1993 Josué Josué Mirlo biografía editorial eh educarte 1993 1993 díscora del sueño de Tlaxípehualizclí perdón por la traducción tan mala Tlaxípehualizclis perdón perdón yo no soy la que habla aquí pero bueno perdón es este autor en el silencio eh enjaulado en 1999 y disidencias 2000 del año 2000 perdón y eromanía en el 2002 eh su obra se incluye en las antologías literarias en busca de los poetas perdidos eh cuando el alba convivió con Josué Mirlo por INC y en el 2001 y bueno me gustaría leer todo lo que ha trabajado nuestro querido Yabel pero obviamente me gustaría más que él por propia voz nos pudiera contar acerca de su reciente trabajo poético así que por favor Yabel eh te desabemos el micrófono cuéntanos un poco acerca de ti Sí eh esta esta última plaqueta que se publicó lleva por título La frágil pena que se llora es una plaqueta que incluye un poema que está dividido en varias partes algunas personas piensan que son que son varios poemas pero en realidad es un poema dividido en en cuatro partes y es el primer trabajo que que publico dentro del sello editorial que estoy formando que es precisamente de Placachipobolist y Placachipobolist y ediciones eh es un poco del trabajo cotidiano que he venido haciendo desde 1992 cuando me publican por primera vez en la hoja murmurante y de ahí para acá pues hemos venido haciendo este trabajo ¿no? La frágil pena que se llora es un poema de amor y de desamor que creo que es el tema que preocupa a todos los poetas y en él queda queda un poco de lo que soy o de lo que pienso de lo que siento en ese momento Claro, además bueno, perdón, de repente se me iba la voz Hay que recalcar algo muy importante que tú has hecho también que es llevar muy en alto las tradiciones que se celebran en tu estado Cuéntanos un poco acerca de eso, es una labor bastante interesante, me imagino que también pues tú siendo maestro de educación tienes como esa labor interna, digamos Sí, la idea más que nada es dar a conocer las danzas del pueblo del que soy originario, Capulvá de Estado de México El nombre correcto o el nombre completo del pueblo es Capulvá de Mirafuentes, que es cabecera municipal del municipio del mismo nombre En este lugar encontramos danzas que son originarias de Capulvá y que de Capulvá se han extendido a poblaciones circunvecinas como Guadalupita de la que se hablaba hace un momento Metepec, Mexicalcín o algunos lugares cercanos Y sin embargo, pese a hacer danzas originarias de aquí de Capulvá, tal parece que se van a conocer, los otros pueblos les dan más impulso, más difusión Y eso es lo que me ha llevado a tratar de difundir esas danzas, en especial la danza de negros sordos y la danza de los arrieros que son originarios de aquí de Capulvá En el Estado de México hay dos géneros de arriería, la arriería hacienda y la arriería viaje Y cada una de ellas se divide en regiones, en el viaje tenemos tres regiones y una de esas regiones es Capulvá Entonces he buscado de alguna manera dar a conocer esas danzas a través de algún curso que se ha impartido en la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana Participando también en los eventos de danza que la misma Escuela Nacional de Danza Folclórica tiene a lo largo del año Pero también a través de canales como Youtube o un blog que se llama Capulvá, Historia y Tradición En el mismo Facebook un grupo homónimo Capulvá, Historia y Tradición 2 Voy a conocer esas danzas que caracterizan a la gente de Capulvá y que son importantes porque representan una parte de su historia En Capulvá a partir de 1730 se tiene constancia de que ya hay arrieros, de que ya hay arrieros en Capulvá Y la danza de los negros sordos, bueno, tiene que ver también con ese trabajo de los arrieros y la relación que hay con el Estado de Morelos Bien, este, Yabel, Yabel, este, vamos a hacer una pequeña pausa para volver contigo otra vez Está interesante y vamos a un libro que se me pegó que se llama El Vértice del Abismo A ver, o te atoras allí en el vértice o te sigues de filo Regresamos contigo, eh Ok, ok Regresamos en un momento Esto es Voces del Planeta Regresamos en un momento